Bienvenidos, bienvenidas a Boxear MX. Me da mucho gusto que estén conectados. Bienvenidos, feliz año. Hoy les tengo una entrevista con una joven promesa muy sólida del boxeo mexicano. Es boxeador profesional, tiene tres peleas, está invicto y lo que lo hace muy interesante es que, entre otras muchas cosas, entrena con el Gallo Estrada y el entrenador del Gallo Estrada es su papá, Alfredo Caballero, uno de los entrenadores mejor preparados en México. Y por eso es que nos da mucho gusto que haya accedido a contestarnos unas preguntas que sirven mucho ahora que empezamos con los podcasts donde hablamos de cómo entrenar boxeo desde lo más básico. Chéquenla, por favor, sigan sus redes. En poco tiempo van a ver cómo este prospecto sangre nueva del boxeo mexicano estará en las grandes funciones. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yandel Alfredo Caballero Arbizu. Soy boxeador profesional. Actualmente tengo 18 años y cuento con un récord de tres ganadas, cero perdidas y dos de esas ganadas por la vida del knockout. Mi entrenador es mi padre, José Alfredo Caballero. Y pues lo que más me inculca es la disciplina, el trabajo duro, ser constante, tener responsabilidad y hacer lo que me gusta. Mi ídolo es Juan Francisco Estrada y tengo el honor de ser parte de ese equipo y pues de entrenar con él. Las cosas que le he aprendido básicamente son que con disciplina y hambre puedes llegar a ser el mejor y también que pues a las circunstancias que estés, a base de corazón, puedes hacer muchas cosas. Un consejo que les doy a los morros que van empezando en esto del boxeo, quieren ser boxeadores, es que con disciplina y constancia todo se puede y que nada es imposible. Mi entrenamiento se basa de tres entrenamientos al día, una sesión en la mañana, que es la corrida. A la una de la tarde es el gimnasio de boxeo y en la tarde a las seis es gimnasio de pesas. De lunes a viernes, sábado nomás hago la corrida y pesas. Aparte del boxeo, he practicado varios deportes extracurriculares a él. Por ejemplo, calistenia y gimnasio de pesas. Les quiero mandar un saludo a los seguidores de la página Boxear MX y les quiero también dar gracias por seguir mi carrera. Boxear. Esto es Boxear MX.